Me complace mucho informar al país que las solicitudes que cursara el día de ayer al presidente Xi Jinping de la República Popular de China han sido aceptadas. Esto quiere decir, en primer lugar, que tendremos hasta cinco meses para terminar la revisión de los proyectos de la Ruta 32, que será renegociado en su conjunto el contrato para la eventual construcción de una refinería en Moïn, y en tercer lugar, que estos procesos se realizarán en medio de un diálogo político entre los estados. Esta aceptación por parte de China ratifica la relación fraterna y la comprensión del gobierno chino respecto de las preocupaciones del gobierno de Costa Rica y marca un punto de inflexión en estas relaciones que, estratégicas como lo son, depararán al país. Espero muchas satisfacciones en el plano del desarrollo en los últimos años.